Se llevó a cabo el cuarto coloquio doctoral UBAC con la participación de nueve ponentes, quienes presentaron temas de investigación locales e internacionales realizados por investigadores y docentes de esta casa de estudios. Lo anterior, con el fin de cumplir una de las funciones sustantivas UBAC, que es la divulgación del conocimiento, informó Mariano Ortega. La reforma migratoria anhelada por millones de mexicanos que residen en Estados Unidos podría concretarse durante la próxima administración del recién electo presidente Barack Obama, proyectaron líderes comunitarios de Michoacán que radican en ese país. Me siento optimista, me siento optimista porque estamos trabajando para ello, ¿verdad? Pero sí hace falta el generar mucho mensaje de aquí, de México hacia allá. Consideraron que uno de los factores que podría incidir en que ahora se cristalice ese proyecto es el peso que genera el voto de los latinos que simpatizan con los demócratas, partido en el poder, sobre los republicanos. Según los líderes migrantes en la última teleconferencia que tuvieron con el presidente Obama y el Concilio Nacional de la Casa Blanca, se plantearon escenarios de que ahora sí surja una reforma migratoria. Y nos ha prometido, nos ha dicho que esta vez se va a hacer. ¿Y por qué se va a hacer? Porque ahora que los hispanos estamos votando, se puede decir, en masa, y les hicimos entender que sin el voto hispano allá no puede ganar un presidente. Confiaron en que tanto México como Estados Unidos, con sus recientes gobiernos federales, concilien intereses binacionales para resolver problemas comunes como el desempleo. Que negocien, que haya fuentes de trabajo, que Estados Unidos ponga todo su empeño también en negociar con el presidente Peña Nieto, para que haya fuentes de trabajo acá. Dirigentes comunitarios proponen que México amplíe los estándares curriculares de los profesionistas para que tenga un nivel que les permita ejercer su carrera en cualquier país y no tengan que reiniciar una licenciatura al emigrar. Llegan profesionistas de la India, de las Filipinas, a ejercer su profesión en Estados Unidos. ¿Por qué México no hace esos currículums competitivos, no solamente Estados Unidos, competitivos al mundo? Los líderes migrantes acudieron a la celebración del Día Internacional del Migrante, que se llevó a cabo en el Salón Michoacán, del Centro de Convenciones de Morelia. Con información de Ramsés II, informa, Quasar TV.